Hola que tal gente de YouTube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rebels y Food Champions de esta semana Estamos aquí en la cuenta de Edu, vamos a abrir todo lo que tiene, yo también voy a abrir todo en mi cuenta En esta ocasión hizo plata 1, así que vamos a ver si tiene suerte, por ahí también están los packs, a ver si le toca algo Habrá que ver si le toca algo, hace mucho que no hace plata 1 Gerard Moreno, repetido, ya lo tiene el Gerard Moreno, lo tiene en azul, así que por ahí repetido para que lo entregue En SBC, a ver si, pues es un medio 90, le viene bien, los otros eran media más baja, así que pueden entregar ahí Gerard Moreno Y si tienen que entregar algún top, es entregar otro de media más baja de repente Vamos a abrir sus packs, ok, este es Man of the Match, lo salté, puede ser Icardi Uy, un huepu, no está mal, son 15 mil monedas por aquí, que para nada, para nada se desprecian Y pues vamos con el último pack de la cuenta de Edu, de aquí vamos a mi cuenta a ver que nos toca y vamos a darle a este mega pack Así que, bueno gente, con este sobrecito nos pedimos de la cuenta de Edu para ir a nuestra cuenta y no caminó Vamos a ver si es Man of the Match, lo voy a saltar, creo que no es Man of the Match, puede ser panel todavía Trap, bueno, no estuvo del todo bien, pero pues tenía plata 1, para plata 1 pues está bien un Man of the Match Así que bueno gente, nos vemos en mi cuenta Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta, vamos a ver que nos toca, hicimos Oro 2 Lo normal con los equipos temáticos, así que no está nada mal Vamos a abrir estos player picks, la verdad es que ojalá que sea un jugador top Pero los de la, uy, ojito Lucas Vásquez, lo que iba a decir, los de la Superliga Tampoco les hago tanto feo porque los quiero utilizar para equipos temáticos Pero evidentemente si me sale un Lucas Vásquez, tengo que tomarlo Es una muy buena carta, ya les hice la review para que vayan a verla Mi opinión de este Lucas Vásquez son muy buenas cartas en general Uy, y aquí, ok, yo sé que muchos escogerán a Jesús Navas, ¿no? Yo creo que sería claro, yo escogerá con D Porque es el que mejor me viene a mí, la verdad es una carta muy top, tiene muy buenas stats Habrá que probarlo, tampoco lo he probado, estoy hablando de esta carta sin probarla Lo voy a probar obviamente, pero es porque Jesús Navas me salió en un player pick, ya lo tengo Así que por eso escojo este con D Y pues vamos a lo que sigue Bueno gente, ya estamos ahí con los packs No tengo packs muy interesantes, no tengo packs ni siquiera ultimate Esta vez porque no pude jugar Division Rivals Me quedé con los Megapacks especiales, así que vamos a ver si nos toca algo Si no, pues nos vamos a pedir con un último Megapack especial, ¿no? Caminante gente, caminante Stots, Stots, sí, 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 Stots, ok Uy, yo he de la Liga Turca Bueno, ay, medio Fcita Es de los peores, ni siquiera es uno que vaya a usar Creo, Bujuk Habrá que ver si tiene 4 skills, a lo mejor lo uso en el equipo Pero lo dudo, porque está por ahí otro medio izquierdo Que se ve tan bien interesante No, no tiene ni 4 skills, la verdad este Bujuk Menudo F es simplemente descartito Así que vamos a seguir abriendo Bueno gente, ya estamos con el último pack Vamos a abrirlo con este sobre, nos despedimos Por ahí estuvieron regular las recompensas, no estuvieron mal Porque los rojitos pues están bien La mayoría de Stotters son regulares O algunos buenos Díganme a ustedes que les salen las recompensas No olviden seguirme en Instagram y en Twitter Que están en mi descripción También dejar su like Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y pues vamos a darle a este sobrecito No caminó, nada menos caminó un sobre Y fue un Tots bastante lamentable Pero dentro de lo que cabe Yo creo que no estuvo tan mal Por aquí no sale a cuña para darle química Ahí a nuestro Conde Así que bueno gente Con esto nos despedimos Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.